El boxeador costarricense David Medallita Jiménez hará su segunda pelea como profesional este sábado enfrentando a un pugilista nicaragüense. Cuatro meses han pasado desde el debut de Medallita Jiménez como profesional en su querida provincia de Cartago donde derrotó por knockout al mexicano Emanuel Villamar. Ahora tiene la mirada puesta en un boxeador nicaragüense siempre en las 115 libras. La intención de Medallita es disputar un título mundial que espera llegue pronto. Ya esta semana de la pelea estamos afinando los últimos detalles para presentarnos en óptimas condiciones a lo que va a ser este combate contra Edwin Ortiz, boxeador de Managua, Nicaragua. Para nadie es un secreto que los boxeadores de Nicaragua son aguerridos, son fuertes y vienen a resistir todo lo que uno les tire. Entonces estoy comprometido con este compromiso, estoy más que preparado para afrontarlo. La pelea forma parte de una cartelera que arranca este sábado a las 2 de la tarde en la Villa Olímpica de Desamparados. Habrá 20 combates olímpicos para luego darle paso a los profesionales. Las entradas cuestan 3 mil colones, 6 mil y 10 mil. Menores de 12 años no pagan. Nosotros hacemos un esfuerzo como promotora joven para buscar espectáculo, para buscar show entre pelea y pelea, para buscar que la familia entera vaya y comparta. De hecho, en esta velada los niños menores de 12 años no pagan. Entonces es una gran oportunidad para que la gente que le gusta el boxeo se acerque y vea un espectáculo de primer mundo. Las principales acciones de la velada usted podrá disfrutarlas este sábado en vivo a partir de las 6 y 30 de la tarde por TDMAS, Canal 15 de Cabletica.